Este año, bueno, ya sabemos todos con esta pandemia y el aislamiento, la Comisión Directiva ha resuelto de alguna forma gasajar el empleo de comercio, más sabiendo que la mayoría de nuestros empleos de comercio son trabajadores esenciales que tuvieron siempre, nunca pararon, así que bueno, en esta oportunidad decidimos hacer un sorteo entre todos los afiliados, que son 350 afiliados, bonos de 5.000 pesos, así que íbamos a sortear 40 bonos. 40 bonos de 5.000 pesos para que quien se lo gane lo pueda utilizar en donde quiera. De donde quiera, exactamente, y para lo que necesite. Entonces, bueno, como ya te había dicho y te había anticipado, que vos vas a participar del sorteo, así lo hacemos en vivo, el viernes 25 a las 14 horas, y bueno, después a partir del lunes, y nosotros vamos a notificar a todos los ganadores, y a partir del lunes sería 28, podrían pasar a retirar el bonito. El bonito. Sandra, sabemos que siempre, bueno, la cena era estirada porque era un momento de poder compartir, que es lo que tanto estamos extrañando todos en esta pandemia, pero siempre había premios también, digamos, y esto un poco es lo que va a suplantar el hecho de, tal vez, hacer un regalo, digamos, determinado, se prefirió el bono porque, bueno, lo puede usar la gente, como decíamos, en lo que quiera, en lo que necesite. Sí, exactamente, está pensado para que la gente pueda utilizarlo más en esta época, en lo que necesite, y llegando a fin de mes, obvio, ¿no? Porque imagínate que va a ser el tipo 28 de septiembre. Así que, bueno, ya hoy empezamos a notificarle a todos los trabajadores, y mañana, todos los afiliados al sindicato, y después recordarle a la comunidad de San Carlos que nosotros el Día del Empleo y Comercio lo festejamos el último día del mes de septiembre, el último miércoles del mes de septiembre. Así que, en esta oportunidad, acá es miércoles 30, así que te anticipa las compras, así el empleado ese día puede descansar, puede tener su día, como cualquier otro trabajador que festeja su día. Claro. El Día del Empleo y Comercio es el día 26. El Día del Empleo y Comercio es el día 26 de septiembre. Pero está establecido que siempre es el último miércoles del mes el que se descansa. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando sacaron la ley provincial, establecieron ese día por si cae sábado, cae domingo y eso. Entonces no se perjudica a nadie, ni al trabajador, ni al empresario. Muy bien. Así que, bueno, igualmente durante todo este mes vamos a ir recordando, vamos a notificar a las empresas. Siempre recordamos que las empresas que quieran abrir, atendidas por sus dueños, no hay inconveniente, pero que sí que le den al trabajador su día. Bien, perfecto. Entonces el viernes 25 es el sorteo, el 26 lo pueden saludar a los empleados de comercio y el 30 todos se les vamos a disfrutar. A disfrutar el día, a descansar. Esperemos que nos toque un día lindo y no como es. ¡Suscríbete al canal!